Es un asunto del IMSS. Nosotros, a pesar de eso, a través de la dirección jurídica de la Secretaría de Salud, presentamos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y ante la delegación de la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos, se determinen responsabilidades, se determine si hay delitos cometidos o si hay negligencia médica o todas las faltas que pudieran incurrir, en que se pudieran incurrir. Y bueno, ese es nuestro papel. No vamos a dejar que esto se quede sin sanción. Son hechos que ocurrieron en el Estado de Puebla, más allá de que se hayan dado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso presentamos denuncia en la Fiscalía General del Estado y en la delegación de la Fiscalía General de la República. Debo decir que también es importante que sepan... Gracias. 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 Gracias.